Fuga de agua en la calle Independencia abarcó tres cuadras y esta mañana amaneció una enorme fuga en la arteria de mención misma que ya había recorrido las calles Independencia, Centenario y Bosque todo esto creando un enorme desperdicio del vital líquido sobre qué hacer cuando se presenta una fuga y qué es lo que las causa nos habló el director del organismo operador de agua en Río Verde, Sergio Juárez Berroniz Bueno, una fuga se origina por muchas circunstancias una circunstancia puede ser también cuando los pozos se nos apagan por la energía eléctrica y que los volvemos a prender, se llaman unos mentados golpes de ariete que le logran a veces fracturar a las tuberías que a veces ya tienen mucho tiempo que tienen un periodo útil pues ya obsoleto ¿Qué sucede en ese momento? Pues bueno, surge la fuga afortunadamente la fuga que es visible, que a todo dar pero hay fugas que se van al subsuelo y que nunca las encontramos que son las más peligrosas, las que surgen arriba rápidamente pues metemos, una vez que nos la reporta la ciudadanía pues tenemos que actuar inmediatamente a menos que todo el personal le han ocupado en detalles pudiese dejar, pero no, la fuga se debe entender lo más pronto posible porque el desperdicio del agua no es una de las funciones que nosotros tengamos entonces nosotros cuando la gente nos dice que hay una fuga actuar inmediatamente, tenemos un sistema aquí en el organismo en el cual se denuncia la fuga y ese sistema no borra esa información hasta que no se repara, entonces sí actuamos lo mayor cuanto posible pero si hay algunas cosas pues también aquí estamos con gusto para clarificar con la gente que diga que alguna denuncia que no se repara, entonces sí, no se repara, entonces sí, no se repara